No te das No te das la importancia que mereces Y vas dejando que la vida pase Para ti no hay tiempo casi nunca Y nunca te regalas un detalle Y corres por la prisa de los otros Y llegas a tu vida siempre tarde Y va pasando el tiempo y va pasando Y vas envejeciendo En el paisaje Y siempre tú después y siempre luego Y siempre para ti más adelante Y siempre tú detrás y siempre nunca Y el tiempo que se va sin esperarte Y siempre los demás y siempre luego Y vas envejeciendo en el paisaje Y nunca tus asuntos lo primero Y déjalo pasar Y no se te pregunta por tu risa Que se fue diluyendo con la tarde Y siempre los demás y para cuando Una cita contigo en cualquier parte Te necesitas Te necesitas Más de lo que piensas Y nunca te detienes A escucharte Más de lo que piensas Y tienes tantas cosas que decirte Más de lo que piensas Pero no te pareces Importante ¿Y acaso el mes que viene Si se puede Y el tiempo que te agacha la mirada Y tú cuando los años lo permitan Y tú cuando esta crisis un día pase Y tú cuando se pueda en otra vida Y tú nunca jamás de los jamases Y el tic-tac del reloj En tu muñeca Y vas envejeciendo En el paisaje Y no se te pregunta Por tu risa Que se fue diluyendo Con la tarde Y siempre los demás Y para cuando Una cita contigo En cualquier parte Te necesitas Más de lo que piensas Y nunca te detienes A escucharte Y tienes tantas cosas Que decirte Pero no te pareces Importante Te necesitas Más de lo que piensas Más de lo que piensas Más de lo que piensas Y nunca te detienes Más de lo que piensas Más de lo que piensas Importante Más de lo que piensas Más de lo que piensas Ya verás cómo vas a enamorarte Porque no hay como tú nadie en el mundo Porque en el mundo como tú no hay nadie ¡Suscríbete al canal!